hola a todos y bienvenidos al vídeo de hoy concretamente hoy vamos a tratar sobre qué son los armónicos personalmente yo llevo muchos años haciendo formaciones y seminarios sobre el tema de los armónicos y realmente me gusta siempre empezar las sesiones preguntando a la audiencia qué son los armónicos y estos son algunos de las respuestas que he escuchado por ejemplo está o esta otra como veis son respuestas totalmente ilógicas y de lo más locas posibles de hecho hay mucho desconocimiento real sobre qué son los armónicos por eso hoy vamos a establecer un poco el concepto básico de lo que realmente son los armónicos bien hoy en día con todo lo a la incorporación de cargas no lineales o cada de las distorsionantes que podemos presentar nuestra instalación nos encontramos cada vez más frecuencias o corrientes mejor dicho de este tipo o sea tenemos cargas que consumen este tipo de forma de onda bien cogiendo el concepto de que estableció en el siglo 18 matrimonio francés que se llamaba el martillo ser fourier que estudió todo el concepto de senoides y de cuerdas determinó que toda forma de onda que la continua pero no señal siempre siempre seríamos capaces de descomponerla matemáticamente en una forma de onda fundamental o base o matriz como lo queréis llamar vale que se correspondería a la frecuencia de nuestro sistema 50 o 60 hertz más una serie de ondas que también son señores dales que se añaden a esta forma fundamental que sean siempre múltiples enteros de la fundamental qué significa esto de múltiplos enteros fijaos que mientras aquí yo tengo un ciclo aquí tengo cinco ciclos completos que se añaden a esta onda y porque nos da como consecuencia esta formación de distorsionada fijaos que aquí tengo cinco ciclos por tanto hablar de 250 hertz sistemas de 50 hertz o 300 hertz en redes de 60 hertz es lo mismo que hablar de un quinto armónico por tanto esto que esta porquería o residuo que podemos llamar que se añade a una forma de onda limpia señal es lo que dominamos armónicos pero bien agradezco cualquier comentario o me gustas a este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego